Bueno, chavales y caballeros, se viene 30 minutos de ASMR, la mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, más gente me van a echar de esta chanta, a mí se los juro, más. Bueno, voy a dar esa imagen, y miren, cuente a 20 segundos. Estoy bien en posición, ¿ah, gente? Ahí está, ahí está. Vámonos, uno, mayo, dos. Bueno, voy a hacer entonces, mante, abdominales, ¿ok? Voy a hacer abdominales, entonces, mante, playo. Voy a llevarme con este banco, mante, para que, ojalá no se me caiga encima, nada más. Serían así, a ojo. Es así, a gente, levantarme, nada más. Uno, dos, ¿verdad? Está bien, ¿ah? Esto es fácil, entonces yo lo hacía cuando jugaba bola. Bueno, voy ahí, gente. Más saco lo de pincho. Ven, playo, estoy probando, apenas con una, esa es de cuenta, es de práctica, pero cuenta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí vamos, playo. Seis. Siete. Facilito, playo. Ocho. Nueve. Playo, ya casi. ¿Cuántas son? Diez, ¿ah, gente? Unos quince, ya son perros. Bueno, yo diez más, gente. Tranquilo, papi, más, relájela, más, ya voy. Quince son nada más. Doce. Doce, como que me estoy yendo a la mierda. Trece. Catorce. Quince. Playo, me voy a partir la espalda, madre. Quince, me faltan cinco más, gente, aquí el checkpoint. Voy, la que me falta. Seis. Siete. Ocho. ¿Qué estoy contando? ¿Cómo que ocho, playo? ¿Por dónde voy, madre? ¿Cuánto me falta, madre? Voy a contar tres, madre. Nueve. Diez. Once. Yo no sé cuántas dicen, gente. Yo voy a bajar esa pichas y ya. Uy, madre.